Yeah, esto es alma de nómada, línea bravas, edición cuarentena De nuevo sueno en el juego del rap, bueno al entrar trayendo néctar Directo para tu yugular, boom bap, para estucar Nunca es cual azúcar glass, camino al borde y mantengo el equilibrio como flash Pilla mis raps contra el sistema piramidal Mis láminas son vitaminas, rollo antiviral, pa' la ansiedad Algunos tiran de hash y otros de rimas Y en realidad ambas te pueden hacer flotar ya Notas como tu cuerpo se eleva en esta pompa No más déjate llevar y trata de que no se rompa Cuando ponga mis flows en tromba y componga música cachonda Para tus cascos ponla, no es bailonga, pero tu cuello se dobla Cuando mis versos lo doman como si fuera una cobra Mierda hipnótica golpea en las puertas de Dylan Knock knock allá arriba desafiando a la lógica Aquí viviendo en el Hell on Earth de Mob Vive esperando a ver si viene a poner orden a algún ovni Fucking covid, me quedo en casa escuchando The Kronik Somos marionetas como en la de como Sergio Markovic Todo dicho hermano, lo traigo recién horneado Planeando otro golpe de estado Este cacho está guapo y me la saco en todo el párrafo Por eso se estudian mis flows en el pentágono Un saludo para toda la peña del rap Del hip hop en Zaragoza, yeah